La unidad de renta del departamento continúa sin descanso vigilando que en los establecimientos públicos del Valle se venda solo licor legal. Bajo esa política continúa el cierre de los sitios que no cumplen con la ley. Continúa la lucha frontal contra el contrabando de licores y cigarrillos. En este procedimiento, entre el día de ayer y hoy, hemos sellado alrededor de 11 establecimientos públicos en el Valle del Cauca, en Cali, en Buga, en Tuluá, en Palmira y en Buenaventura. Son varios los municipios donde se está presentando la venta de licor adulterado, de contrabando y falsificado. ¿A quién protegemos en primera instancia? Al consumidor inicial de licores y cigarrillos porque hemos aprendido bebidas de contrabando, adulteradas y cigarrillos de contrabando. Y en segundo lugar, protegemos las finanzas del Valle del Cauca, tal y como lo venimos haciendo a todo lo largo del año. Estas medidas van de la mano de una estrategia pedagógica que invita a una venta legal de los licores. Y paralelamente avanzamos también con el tema educativo, capacitando a los vendedores, a los diferentes licoreros de Cali en las instalaciones de la gobernación, sexto piso en el edificio de la Beneficencia, en el tema de conocimiento de los licores y cigarrillos de contrabando. Los operativos continuarán con mayor fuerza el fin de año protegiendo la salud de los vallecaucanos. Se encuentran abiertas las matrículas en las instituciones educativas públicas de los 35 municipios no certificados del Valle del Cauca. La Secretaría de Educación del Valle invita a padres de familia y acudientes a matricular a sus hijos. El proceso de matrícula arrancó la semana pasada y va hasta el 5 de diciembre de este año. Tenemos que en este momento hacer un llamado a padres de familia, rectores, instituciones, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general, además las autoridades municipales para que nos ayuden en esta convocatoria tan importante. Se recuerda a los padres y acudientes que el proceso de matrícula es gratuito. El requisito solamente es acudir a la institución educativa, llevar el documento de identidad y proceder a matricular los niños. Recordamos que la matrícula y los costos académicos prácticamente son gratuitos en todas las instituciones educativas de los 35 municipios no certificados, por lo cual ningún rector, ningún funcionario está autorizado para efectuar algún cobro a nuestros niños que van a ingresar al sistema. Para este año la Secretaría de Educación Departamental se vincula a la campaña nacional Te quiero estudiando por siempre, que pretende divulgar, sensibilizar y movilizar a todos los actores como estudiantes, padres de familia, acudientes, docentes, autoridades y comunidad en general, para que cada cual asuma su responsabilidad en el propósito de que ningún valle caucano en edad escolar se quede por fuera del sistema educativo. Luego de la realización de los Juegos Mundiales, Santiago de Cali le da la bienvenida a la realización de campeonatos de carácter internacional en nuevos deportes. Es el caso del campeonato sudamericano de pole dance. La gobernación del departamento apoya todos los procesos deportivos, de formación deportiva, de nuevos deportes como este y estará a través de Indervalle haciendo todo el fortalecimiento para que este deporte coja más fuerza en nuestra región. Tenemos invitados especiales desde Rusia, desde Moscú, viene la mejor del mundo que es Anastasia Subtorova, viene Evgeny Greshilov que también es de Rusia, es el actual campeón mundial. Va a venir nuestro subcampeón mundial que es colombiano, Wilson Alexander Mejía. Deportistas de la talla del coloso Freddy Rincón promocionan la realización del certamen. Invitar de primera mano a la gente de Cali para que asista a este evento es un evento interesante para la ciudad, para el Valle. El evento cuenta con el aval de la Gobernación del Valle e Indervalle. La Gobernación del Valle del Cauca en conjunto con la Corporación Calidad se reunió con los actores de desarrollo del departamento para realizar conferencias sobre innovación en gestión dirigidas a los funcionarios públicos del departamento e invitar a trabajar con modelos de excelencia. Nosotros como entidad pública queremos participar en estos procesos de calidad, nosotros invitamos a las entidades privadas también para que hagamos alianza y trabajemos conjuntamente en procesos de innovación, calidad y excelencia. Las conferencias principalmente consisten en enseñar los sistemas de calidad que pueden aplicar las organizaciones, todo para ser eficientes y eficaces. La Compañía Colombiana de Ballet Incol Ballet presenta Memorias del Dorado, un legado de nuestra historia precolombina. Teatro Municipal 7, 8 y 9 de noviembre. Boletas, tajillas del teatro, 881-3131, extensión 106. Informes www.incolballet.com. No te lo puedes perder. La imprenta departamental del Valle del Cielo. Valle del Cauca te invita a ahorrar agua. Así imprimimos progreso, conservando el agua que tanto necesitamos. La imprenta departamental ofrece los más avanzados servicios en artes gráficas, de la mejor calidad y a los mejores precios. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. ¡Gracias!